Leatherface había acabado con el viejo de extraño atuendo. Puede que ahora, una vez muerto, la bonita rubia que mascaba chicle se fijara en Leatherface. Leatherface se puso su mejor máscara y fue al campamento del ejército en el que se solía dejar ver la chica. Tuvo que rejar a varios guardias y a unas cuantas amigas suyas para llegar hasta ella, pero valió la pena. Sacó la cara del viejo que había guardado como regalo para ella. Pero la chica no quería el regalo y estuvo nada simpática. Así que Leatherface la hizo pedacitos para que Triton pudiera preparar chili. Entonces se quitó la máscara y se puso a trabajar en la cara de la chica. Si no iba a ser su novia, podría ser suya de otra forma.